El respeto, la confianza, son valores que no se piden y se exigen, son valores que se ganan y se ganan a base del trabajo. La doctora Catalina Mendoza Redondo, fundadora y presidenta eterna de Congregación Mariana Trinitaria, ha dejado un legado histórico tras su partido del Plano Ternal el 13 de noviembre de 2018. Criada por don Eduardo Mendoza Aranda y doña Luz María Redondo Trejo, quienes fomentaron en ella un amor inmenso por el prójimo, desde pequeña entendió la importancia de hacer el bien en favor de todas y todos. Además, su abuela materna, Genoveva Trejo, le inculcó los valores de la ternura y el coraje, situación que terminaría impactando en su legado infinito. A lo largo de los años, la doctora Catalina luchó incansablemente contra la pobreza multidimensional. Trabajó estrechamente con gobiernos y grupos de la sociedad civil para generar soluciones integrales que trajeran bienestar a miles de personas en México y en el extranjero. Fundó Congregación Mariana Trinitaria, una organización prominente en la lucha contra la pobreza multidimensional, y desarrolló su propio modelo de salud galardonado a nivel mundial. Es como yo empiezo a descubrir que había no otras formas de brindarle salud a la gente, que no nada más era llenarla de medicamentos, sino que era atender lo más profundo del cuerpo, que es el cuerpo, la mente y el espíritu, y entender ese idioma. Observando cómo las familias de bajos ingresos empeñaban sus herramientas en un intento desesperado por hacer frente a los problemas de salud, la doctora Catalina formó parte de una junta de voluntarios en 1995 y fundó Congregación Mariana Trinitaria dos años después. Desde entonces, ha promovido programas de desarrollo social multidimensionales y transversales, manteniendo su legado vivo hasta el día de hoy. Desde CMT se promueven programas de desarrollo social con la participación corresponsable de los sectores público, privado y social, a fin de incidir en la disminución de los indicadores de pobreza multidimensional y de fomentar ambientes saludables, sostenibles y decorosos. Debemos unirnos, de sumarnos, porque esa es la misión que tenemos, trabajar y de actuar, no solamente por nosotros mismos o por nuestra familia, debemos de actuar y trabajar para tener una mejor nación con ejemplos y con trabajo como lo hemos venido haciendo. La doctora Catalina Mendoza Redondo, quien recibió un doctorado honoris causa por sus contribuciones en la lucha contra la pobreza, nos ha dejado innumerables enseñanzas, pero la más importante es que con amor, pasión por lo que haces, trabajando en equipo y pensar en el otro, son fundamentales para construir en presente un mejor futuro. Gracias por ver el video.